Hola a todos, amigos. Bienvenidos al canal de comentaristas femeninas. Sería muy feliz si te gusta y te suscribes a mi canal antes de ir al vídeo. No olvide ver nuestros otros vídeos. Estén atentos a las últimas noticias. Farazein Epapduya y Engin Akjurek se encuentran entre los nombres más queridos en el mundo de la pantalla. Los fanáticos extrañaron a Farazein Epapduya y Engin Akjurek, quienes han estado fuera de la pantalla por un tiempo pero están trabajando en nuevos proyectos. Sin embargo, hay novedades que agradarán a los aficionados de los dos jugadores estrella. Beikuku Keilul Meselesi, protagonizada por Farazein Epapduya y Engin Akjurek, se transmitirá en Star TV el domingo por la noche. La película con una historia romántica se proyectará a las 11 horas. Gracias a la película, los fans de Engin Akjurek y Farazein Epapduya también estarán añorando. Keram Deren es el director de la película filmada por iJapmen 2014. La película, que tiene un contenido extremadamente romántico y dramático, se proyectó en los cines el 14 de febrero. Beikuku Keilul Meselesi fue premiada en la categoría Mejor Música Original en el XXV Festival Internacional de Cine de Ankara, y el artista Nilkara Ibrahim Hill, quien hizo música especial para la película, ha estado en la cima de las listas durante mucho tiempo y el videoclip recibió 55 millones de clics en su página de YouTube. La historia de la película es la siguiente. Eilul tiene todo lo que quiere en la vida. Hermoso, alegre, divertido. Hasta que se olvidó del último mes después del accidente. Aunque todos a su alrededor, todos sus amigos y familiares le dicen que no hay problema, Eilul sospecha que algo anda mal. Completamente inconsciente, se ve obligada a ir a Bozcaada siguiendo sus instintos, y allí se encuentra accidentalmente con un hombre extraño que nunca había conocido. Este misterioso extraño le dice a Eilul que debe recordarse a sí mismo, que él es el hombre del que se enamoró. Además de Farazeyn Epabduya y Enginak Yurek, en la película participan nombres muy famosos como Ceren Moure y Younurtuna. Aquellos que quieran escuchar el tema de la película, que tuvo un gran impacto cuando se estrenó en Turquía, pueden continuar con nuestro vídeo. Un pequeño asunto de septiembre cobró vida como resultado de casi un año de trabajo. La preparación de la película, que duró dos meses, se rodó en Estambul durante dos semanas y durante seis semanas en Bozcaada, la tercera isla más grande de Turquía. Después de la filmación, el equipo anunció que la película se estrenaría el 14 de febrero de 2014, día de San Valentín. La canción Canatlar Mbarruunda utilizada en la película fue escrita y compuesta por Nilkara y Brahim Gil. Beikukuk Eilul Meselesi es una película dramática y romántica que se estrenó el 14 de febrero de 2014, día de San Valentín. Los papeles principales los comparten Farah Zeynep Abduya y Enginak Yurek. Keram Deren fue el director y guionista de la película. Fue producido por iJapmi y producido por Keram Katai. La película ganó un premio en la categoría Mejor Música Original en el XXV Festival Internacional de Cine de Ankara. El artista Nilkara Ibrahim Gil, que hizo música especial para la película, se mantuvo en la cima de las listas durante mucho tiempo y el videoclip recibió 55 millones de clics en YouTube.